Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan seguimos con nuestra campaña de este take command seguimos avanzando imparables sobre los territorios conquistados por Alemania y los propios suyos que le pertenecían porque de hecho nuestra operación Overlord y Underlord están teniendo bastante éxito estamos consiguiendo desembarcar muchas unidades y de hecho de hecho se nos está dando bastante mejor de lo que yo pensaba ahora mismo nuestro siguiente objetivo va a ser tomar Dusseldorf porque es un punto industrial y de moral nacional bastante importante vamos a rodear la ciudad por completo y vamos a intentar que todas nuestras unidades estén en este lado del río Arnhem no, no, del río Arnhem, perdón del río Arnhem vamos a reforzar estos blindados canadienses vamos a cotillear Maastricht los interceptores a nuestro encuentro y nuestros interceptores protegen a los bombarderos estratégicos y Maastricht está sin conquistar así que nos lanzamos a Maastricht con nuestros paracaidistas ingleses movemos nuestro cuerpo canadiense también hacia aquí y nuestro cuartel puede hacer un movimiento operacional a donde se va a mover va a hacer una mierda nos lo vamos a jugar aquí con que nos ataquen pero bueno necesitamos mover necesitamos mover algo ya de momento Rotterdam no nos interesa capturarla tenemos la capital de Holanda que era lo importante nos vamos acercando a Bruselas y sobre todo Dusseldorf con esos Bolsturn la guarnición Bolsturn que es muy muy fuerte ahora mismo así que vamos a empezar a bombardearla los interceptores nos van a dar caza pero confío en que nuestra RAF haga bien su trabajo nos hacen algo de daño en Dusseldorf la moral sigue siendo bastante elevada vamos a malvatar más bombarderos más protección los americanos esta vez son los que vienen a defendernos no hacemos nada lanzamos nuestro último bombardero bombardero nos hacen algo de daño y hemos conseguido que algo algo sí que sí que se note vamos a meter a nuestro primero de tanques a través del Arnhem bien vamos a lanzar nuestro tercer cuerpo británico y así Dusseldorf va a caer ¿con qué unidad la tomamos? pues con el primero británico Dusseldorf por lo tanto cae y nosotros seguimos avanzando posiciones imparablemente traemos aquí a nuestro general este ejército hay que mejorar las armas de infantería o si no no van a hacer nada de nada ya os lo digo yo vamos a reforzar a los paracaidistas si no se van a mover no hay razón para que para que lo suelten nuestros bombarderos estratégicos poco van a hacer ya también por aquí vale tenemos nuestra guarnición de Echelburgo que es un sector de suministro muy importante así que no podemos perder esa esa posición y bueno pues viene el momento de tomar París que parece que no se va a resistir demasiado así que vamos a meter directamente al primer cuerpo polaco al 15 ejército americano y traemos también a los paracaidistas del 82 y así París es reconquistada la Francia de Vichy vamos a ignorarla de momento y vamos a hacer que nuestros blindados avancen sobre lugares interesantes vamos a ver si podemos capturar a Mien vamos a avanzar hacia Orleans ya os digo toda esa zona no nos interesa así que aquí como mucho traeremos guarniciones de hecho vamos a hacer un transporte para traer para traer guarnición al agré eso es vamos a reforzar a los bombarderos tácticos americanos y vamos a ir avanzando nuestras plazas y estos no sé por qué no me dejar reforzarlos debe ser que no hay suministro vamos a acercarlos a París bueno nuestro siguiente objetivo va a poder ser pues tomar reconquistar Holanda y meternos yo no me metería por el Rhin porque hay unas fortificaciones bastante gordas en la zona de de Alsacia y Lorena así que lo mejor será ir por Bélgica a través de las Ardenas tomar Luxemburgo hacer el camino inverso que hicieron los alemanes para llegar hasta aquí vale esta unidad la vamos a no no la vamos a reforzar porque el refuerzo es tan pequeño que no merece la pena nos vamos a quedar ahí un poquito vale como vamos a ir viendo los suministros bueno no son demasiados hay que seguir acercando al comandante y a este canadiense también estaría bien lo que pasa es que va este no se porque va tan lentito y por aquí no se si habíamos acabado de encontrar al submarino sin vergüenza mirad aquí está el submarino se sumerge no puede haber ido muy lejos aquí está vale pues vamos a cubrir la retirada del submarino para que no escape y no se si tenemos más destructores tenemos a Patton que Patton ya por fin va a poder desembarcar vamos a pedirle que desembarque en la V yep aquí que viene ya Patton muy bien dos cuarteles ya americanos en suelo francés nos sale una interrogación ahí habrá algo en Calais imagino si claro no sería raro tampoco muy bien ignoraremos estas baterías costeras que ahora mismo no nos interesan vámonos entonces a Italia aquí estábamos recientemente cuánto vale esto todavía está a cuatro de suministro vamos a desembarcar tropas vamos a tomar poblaciones vale Bolonia es un punto de moral nacional al que vamos a arrimarnos y no sé yo si este transporte podrá desembarcar ya en este mismo tiempo no hay que esperar uno más y este acorazado o sea esta división acorazada vamos a dejarla ahí tranquilita vamos a reforzar este acorazado este sí que es un acorazado y estos siguen aquí en reserva bueno ahora ya sí que podemos empezar a bombardear tirana tenemos dos municiones de artillería vamos a utilizarla una vez utilizada ya sí que podemos hacer algo más de daño sobre las unidades italianas vamos a seguir insistiendo vamos a venir por la carretera vamos a seguir con la reconquista de Yugoslavia todas las poblaciones que nos estén aportando sus ministros bien Belgrado también ya está rodeadísima nuestros tunecinos no pueden con esta gente así que vamos a descansarles un poquito vamos a reforzar los aviones del portaaviones y me parece a mí que vamos a empezar a bombardear la ciudad desde la costa vamos a intentar que tenga algo de efecto esto porque esto ya no es cuestión de ya no es cuestión de fuerza de meter más tropas que ellos ya no van por ahí los bueno al menos los albanos los italianos el cuerpo italiano de albanos va teniendo ya bastante menos posibilidades hoy tenemos aquí un acorazado sin utilizar que despiste no tendremos algo más por ahí despista o no tenemos guarniciones guarringas nada bueno vamos al frente ruso conisbert ya ha caído la tercera panzer está sufriendo muchos daños y hemos traído a toda nuestra flota aérea para ablandar el objetivo aún así se las apañan para defenderse uy había borrado uy que susto vamos a intentar sacar de aquí estos cazas que están molestando a nuestras unidades estos estos va a haber que reforzarlos están muy muy tocaditos cuando bajan de 5 más vale reforzarlos o si no será muy contraproducente vamos a vamos a tomar bombardeos vamos a tomar dancing vamos a atacar al cuartel rumano fenomenal vamos a seguir bombardeando muy bien y una vez muy bombardeados vamos a meter nuestras brigadas anticarro el 14 ejército el 42 y por último el 23 perfecto pues entra nuestra usulidad de antitanque dentro de la ciudad y este ejército rumano también nos lo va a poner se van a poner pesados vamos a ir rodeando ya la posición de grotno para intentar al menos recuperar todo lo que es frontera propia vamos a mejorar los tanques ligeros a nivel 3 para que ya sean imparables nuestros paracaidistas que sigan avanzando necesitamos que el cuartel general nuestro también siga avanzando ya nos estamos acercando peligrosamente a berlín avanzamos por baranoviche vamos a encargarnos antes de nada de los puñeteros paracaidistas que me tienen harto ya están sufriendo deserciones pero aún así quieren resistir aún más vamos a meter ya toda la carne de asador todas las unidades adyacentes que están asediando nada es que encima se consiguen defender los malditos bueno vamos a meter ya al primer acorazado también que están sin suministros o sin moral no sé qué peor y es que no me lo puedo creer macho parece que estos que están más experimentados consiguen hacer algo más de daño y aún así nos nos machacan bueno nosotros vamos a seguir avanzando porque no podemos ahora mismo andar parándonos con estas cosas encima están también los rumanos estos este cuerpo bueno aquí vamos a proteger Kiev y esto lo han hecho amigo vamos a meter este segundo guardias encima es que tiene un armamento lamentable así que vamos a mejorar el armamento si no no van a hacer nada la verdad es que están todos con un armamento atasado y esto es que hay que mejorar las armas la motorización posada si será por dinero dos ejércitos atacando un cuerpo en Novorod no pueden con él madre mía bueno el siguiente objetivo de nuestros bombarderos va a ser Vilno estoy por traer es que estos también les queda solo tres de fuerza es que no sé cómo aguantan los de Vilno me preocupan un poco más así que utilizaremos toda nuestra fuerza aérea en Vilno nada más que mover los paracaidistas que pueden atacar a esta de cazas y entonces por la región norte ya estamos llegando por la región centro estamos llegando también a a la frontera bueno esto es de Polonia esto es Varsovia estamos a punto de tomar Varsovia y liberar y liberar esos campos de de exterminio vale siguiente punto aquí que vayan entrando todos nuestros blindados por la zona vamos a enlazar ya los dos cuerpos de ejército los dos grupos de ejércitos por aquí la verdad es que hay muy poca resistencia así que ya os digo que vamos a vamos a tomar bucarest vale parece que bucarest si que van a proteger esos campos petrolíferos vamos a ir metiendo los de 34 a capturar los campos necesitamos este necesitamos un cuartel no hay ninguna en vía de frega si este no llegamos hasta galati por nada chico a seguir avanzando ala tres puñetas por aquí no podemos avanzar por culpa de las montañas seguramente cierta escasez de suministros vamos a que todas nuestras unidades tiendan ya a movimientos hacia el norte mira este cuerpo lo vamos a mover operacionalmente eh que pasa y este y este eh que pasa porque no puedo hacer movimientos operacionales ah este si no se habrá un corte en la fila férrea pero vamos a empezar a traer refuerzos aquí donde realmente ah por cierto estos que se nos olvidan estos amigos los de la tercera panzer no de la cincuenta y siete que se sigue resistiendo los muy vamos a trasladar que raro bueno será por los suministros que están a menos de cinco o algo no se una cosa un poco rara bueno es igual estos catiusa que tienen la munición máxima vamos a moverlos aquí a ver blindados dos cazas bombarderos para bucarest esto es la vía férrea porque vamos a intentar traerles también a movimiento operacional y este le queda solo uno de verdad no no podría este cuerpecillo si bueno entran por fin nuestras unidades en Kerch y ya podemos olvidarnos de ese tema movimiento operacional de nuestro cuartel que va a venir abierto aquí como os digo vamos a mover vamos a mover tropas hacia hacia el norte confío en que con estas unidades que tenemos aquí debería ser suficiente para tomar bucarest que es lo único que ahora mismo nos interesa tomar bucarest los plan postres petrolíferos y ya avanzar directamente sobre Alemania todos para arriba no creo que se deferendarán bastante los alemanes en Berlín estoy deseando ver cómo lo hacen cómo lo plantean pues mira sabes que esta artillería aquí estoy harto de ver estos aquí y voy a intentar machacarlos hasta el fin vale vale estos cazas al sur estos bombardeos al norte vale parece que podemos ir lanzando alguna ofensiva sobre la defensa antiaérea que tienen en las afueras de bucarest metemos al once mecanizado y los hacemos desaparecer y ahora solamente defendiendo bucares solo hay rumanos los cuales tienen un poder de hecho armamentístico nulo prácticamente no tienen casi nada y Belgrador que va a seguir resistiendo porque están ahí muy bien atrincharados ese cuerpo alemán aunque no tiene ninguna mejora de armamento confío en que ese sea nuestro punto fuerte en la batalla que está por acontecer a ver aquí nada hay que seguir consiguiendo esos suministros aquí es que esta zona es tan montañosa que fijaos es que aquí directamente no llegan ni los suministros o sea que aquí no sé ni para qué nos metemos bueno ya está básicamente es esto esto está muy bien atrincharados necesitamos necesitamos que caigan bombas sobre sobre will no vale pues ya está vamos a ver en qué gastamos el dinero de nuevo la diplomacia como siempre está al máximo la investigación tanques avanzados ya está está máximo también esta investigación los ingleses podríamos hacer algo de logística algo de espionaje fondos insuficientes pues un poco más de logística los rusos ya tienen todo gastado los americanos aviones ya está y no pienso comprar nada más una barbaridad ya lo que tenemos comprado lo único que se me ocurre es que aviones ya tenemos todo bombarderos estos ya no nos dejan comprar más bombarderos navales vamos a comprar unos bombarderos navales americanos venga y otros algo barran en tierra ah no que ya se nos acaba el dinero venga el turnito ah que tenemos que desplegar bombarderos tácticos a ver donde desplegamos estos uy pues aquí vienen de faula vámonos la moral nacional alemana disminuir al capturar los aliados Düsseldorf aliados liberan Francia el entusiasmo de Franco por el eje se debilita ligeramente a medida que se libera Francia porque sale Francia retoma el control del puerto de Saint-Nassarie los aliados liberan París regreso triunfal de De Gaulle blindados nivel 1 espionaje inteligencia nivel 1 muy bien va bien va bien a ver mira como escapa el asqueroso vienen a defender ciudades alemanas vale 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 con Isberg las escuelas estos aviones están bastante torneos hay que mejorarlos porque no quiere tener menos posibilidad de aviones de nivel 2 italianos está a punto desembarcar un cartel inglés un barrio naval y esta unidad que hay aquí no sé quién son creo que son búlgaros o búlgaros creo que son búlgaros la actividad defensiva vale bien 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 es bien se van los los alemanes abandonan totalmente a a su antiguo aliado romanía la selección es en Novgorod vamos a ver tenemos para desplegar un par de unidades muy bien amigos pues hasta aquí viene el capítulo gracias como siempre por verlo y nos vemos en el siguiente adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver